¡Hola chicas! ¿Cómo están? Dándoles la bienvenida a este vlog. Hoy domingo, chicas, hoy domingo les quise grabar un vlog, compartirles. Todas me han dicho que les gusta que les compartan los vlogs, que hago en un día, que cocino, que platico. Y pues aquí, bienvenidas a este vlog, chicas. Lo empecé un poco tarde porque me metí a bañar. Esta vez no me tocó lavarme el cabello, pero pues el cuerpo sí, ¿verdad? Hace mucho calor, muchachas, y pues sí requiere que te estés bañando. E incluso hay veces que me baño dos veces al día, chicas, de tanto calor que hace. Y pues me puse este vestido, que lo han de haber visto en los videos de los outfits. Y me gusta mucho, chicas, porque está fresco, está muy bonito. Me gusta mucho el estampado. Y pues aquí ando, chicas, ya saben. Arreglándome el cabello, poniéndome mi crema para peinar, la crema del rostro, el desodorante. Todo, todo es lo que uno hace todos los días, ¿no? Me puse mi loción, esta loción es de Britney Spears, la compré en Fray Chain. Y es Fantasy, Fantasy de Britney Spears. Huele delicioso. Y pues ya, muchachas, lo mismo de siempre. Hice un maquillaje básico, me puse para las ojeras. Me puse, este, estaba buscando qué aretes ponerme. Y pues así. Mi polvo de Bisú, chicas, yo uso en el tono 06, beige. Ese es el que yo utilizo. Y este, es el que le queda a mi piel. Y pues ya, me puse muy poquito. Mi rubor para no verme tan pálida, muchachas. La ceja, un poco cepillarla y maquillarla un poquito. No la marco tanto. Nada más muy tenue, como si estuviera pintando cabellitos. Y pues ya, chicas, aquí andamos arreglándonos. Fíjense que a mí me pone de buenas el arreglarme. Aunque sea domingo, chicas, a mí me gusta mucho estar arreglada. Me hace sentir bien conmigo misma. Me siento, no sé, me siento femenina, me siento bonita. Y es algo que disfruto mucho. Ya ven que se los he dicho. Disfruten ese momento, chicas, en lo que ustedes se arreglan. Diario es una fiesta. O sea, diario te debes de arreglar. Utilicé este tono de labial. En tono rosita. Está muy bonito. Este, las pestañas. Me puse muy poco sombra café, chicas. Esta sombra es de la marca de Olé. Y es una sombra café muy tenue. Para que el ojo no se vea pelón. Hay veces que me lo delineo. Hay veces que no. Depende, ya les dije en un video de preguntas. Depende mi estado de ánimo. O el tiempo también, ¿no? Después me fui a tender la cama, chicas. Porque sí, aunque sea domingo, yo tengo que tender la cama. No soporto tener la cama destendida. Es muy raro que yo diga, ay, así la dejo. O sea, la verdad es que no. Y este, y pues ya. Me gusta mucho mi recámara, chicas. Fíjense que es un lugar, un espacio que amo. ¿Por qué? Porque la mayor parte, pues, es el lugar donde duermes, ¿no? Donde descansas. Y debe ser muy acogedor. A mí me gusta mi recámara que esté pintada de blanco. No me gusta tener otros colores, muchachas. Porque me da paz. Me da paz y tranquilidad. Y pues aquí está mi outfit. Aquí se los muestro. Se los compartí por Instagram. ¿Lo lavaste? Muchachas, saludándolas en este vlog de domingo. Yo tenía mucho que no les grababa un vlog de domingo, ¿verdad? Ahora, este, vamos a ir a Walmart porque entre los tres decidimos que vamos a comer pozole por dos días. Vamos a comer pozole por dos días. ¿Qué opinas, Goldis? ¿De qué? ¿De comer pozole dos días? Ajá. Delicioso, no sabes. Pero que tenga harto pollo, Goldis. No, no. Sí. ¿Tú, Diego, qué opinas? Igual, Diego, ¿qué opinas? Ah, con una coca bien fría, ¿eh? Una coca-cola bien fría. Y ya, vamos a ir a Walmart. Ahí vamos caminando en el solazo, vean. Nos ha pasado la felicidad. Luego a ellos que les encanta caminar. No, a mí sí. A mí sí me gusta, digo no tanto. Digo no, pero pues salió un rato a que se oree. No, no, no me oree porque lleno el cubrebocas. No, bueno, sí, hay cuantos. Bueno, sí. Ya dijeron que no vamos a dejar de usar cubrebocas. Y mi esposo aquí todos. Mi esposo aquí todos los vecinos lo conocen. Ah, sí. Y esa chava fue conmigo en la primaria, si mágina. Y ese es su hijo. ¿Es su hijo? Sí. ¿Nomás tiene un hijo? Sí. Es que... La flaca. Le decimos la flaca. No sé por qué, ¿verdad? Porque está delgada Pero ya está Maldición, ya estamos viejos Ya estamos viejos Yo ya casi un año y el cuarto piso Diego a unos meses de los 18 Sí, ya va a ser adulto A revelar Ya se va a revelar, dijo Que se va a ir a A su servicio militar, ya le toca Ay, cállate, que a ver si no te toca, Diego Si te Si te toca hacer, pues ya estás en la marina Ándale Bueno, en el ejército Ándale, ahí sí podría De que te toque, te toque Vean, aquí antes era para perros Pero ya no, eh, yo creo desde que Ya no hay pasto Nadie quiere traer a sus perros a llenarse de tierra Y bueno, muchachos Ahí seguimos caminando, el rato nos vemos Muchachos, pues llevamos Todo para hacer el pozole, vean Acá, vean, aquí les enseñamos Llevamos el maíz pozole Pozole, el limón Unas tostadas de tajín Diego agarró esas galletas Emperador de chocolate Para noche todos ahí Y ya, y pues ya Así es que pues estamos viendo A ver qué más vamos a llevar Ah, esta es la que me Este chico se los recomiendo Este de, este De linaza Linaza Y aquí están todas Vean La quinoa Todo esto Muchachos, volviéndolas a saludar Ya regresamos Ya regresamos Y este Y pues voy a preparar Lo del pozole Voy a hacer un pozole Rojo Se nos antojó Compré el chile guajillo El de la marca de tajín Está en 50 pesos O sea, se me hizo caro Y he comprado este De esta marca de Don Sabor Y hay otra marca Y 30 pesos Pues se me hizo barato La verdad Dentro de lo que cabe Y este El pollo Compré estas tostadas De tajín El maíz pozolero Limones Es que hasta el martes Que vaya con mi mamá El tianguis Traigo mi verdura Y ya no tengo limones Tú los escogí Sí, entonces el Goldis Los escogió No estaban tan bonitos ¿Eh? No estaban tan bonitos Y ya chicas Sí Vean, ya puse la cacerola Esto, ahorita Mientras que se caliente el agua Y este Para lavar el maíz pozolero Chicas Y ya Así es que este Ya se va acabando La despensa Muchachas También ya tenemos Que ir a hacer despensa Vean Ya nada más me queda Arroz Sopa Y ya Pero bueno Vamos a A lavar esto A lavar esto Esto Ya muchachos Ya decidimos Que películas Vamos a ver En Netflix Está una que se llama Cuarentones Es mexicana Y otra que es de caricaturas Esas son las que vamos a ver Chicas Y ya Así es que bueno Voy a lavar esto De mis maestros Un poco solero Y los limones De mis maestros Y ya 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 ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.